Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo a la escuela Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo a la escuela Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo a la escuela Yo vengo con mi salsa, yo vengo de Cuba, con mi gozadera, pa' mi gente de Alemania, pa' mi gente de Francia, Irlandia, Italia, La Habana, el mundo entero. Dale otra vuelta, llama. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, vengo a regalarte lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena, pa' que no goces a tu manera. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, con este ritmo yo te pongo a bailar, con este ritmo yo te pongo a gozadera, yo vengo de Cuba, con mi gozadera. Dale mami, enséñame tu sabrosura, que nosotros somos lo mejor que hay en Cuba, tú lo dudas. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, de aquí, de donde la gente viene y va, y tú al que se va quiere mirar, ¿por qué será? Ven que yo te lo voy a explicar. Si tú vienes de Cuba, se pega, se mete en vena. Busca a tu papi, busca a tu nena Y esto es candela, y que te quema Conmigo baila todo, esto es sálvese quien pueda Yo soy de La Habana, yo soy de la candela Esto es pa' que lo sepan, si a los cubanos se respetan Yo soy de La Habana, yo soy de la candela Esto es pa' que lo sepan, que a los cubanos se respetan Esto es pa' que lo sepan, que a los cubanos se respetan Nos fuimos con la salsa de Cuba Pero esta vez con Freddy Kahn, el Mulato y el Body J&B Records, el Black Clan Entertainment A su papá con mule Machucalo, machucalo, machucalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!